Música Ay, pojo amoita se pa' putepe y agua se va a correr sedada De cobiar un besaje tu tapio a un marante y agua Tal vez que ande yanda y que a tu beima se despreciaba y yo en de ser Trabante serosa de la mano y se causa rico a ser Música Pues se me miren de llevar letal a ese mensaje a la boca En un barquito las esquelitas y pere y cobo tere topa A un peguebo bajo el puimita villasán pero se besa Pero las esquelitas y pere y cobo tere topa Música Adiós maquitos me llarejoma con confianza de yello cual Música Noticias tristes de cargamento para la rosa del Paraguay Música Tal vez que ande yanda y que a tu beima se despreciaba y yo en de ser Música Bajante serosa de la mano y se causa rico a ser Música Música Música